Y me salió Pico, después le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje va y vamos pa' la playa Y me salió Pico, después le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje va y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabe a varias piscinas con la hija en la vecina Bebiendo todo el corillo y embotiendo tu destina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen para bocina, corre y vámonos encima Yo no fui malgarello, que llamé la policía Y Pablo Mosa al ver de que la calle está prendía Soliendo y sentía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendía Conquete a Lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche es en mí En la tabaco poseía, en tembo y brujería El deseo, la controla, esta noche ya vería Esa vez se baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama cola, la besorra me la activa Shoddy me salió pico El después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Con tu traje pa' que me pongo pa' la palla Y como yo choddy me salió Guaya guaya, tell him Shoddy got the nice tattoo When she offy do the dance Me a tell you straight fire Body is official, me a tell you straight murder Every girl in any place Look when she twerks So me tell you Shoddy got the nice tattoo When she offy do the dance Me a tell you straight fire Body is official, me a tell you straight murder Every girl in any place Look when she twerks So me tell you When she step up in any place With her friend, them dance in my life Go that girl with them sexy lives and dies It better to the dancer to grind So me get ready to give it to the right She love me gangsta swans She love me tattoos For me to send me home She said me cute Tonight You know me can't lose Bull chain from the neck Got street booty shoes Like who always been You know me never got it She said me spend good time Until I burn It's, it's, it's running Just in case you never know Just in case you never know Love you girl do you feel the same I don't wanna play games No games You're the only one that can out my blame Baby just play it straight No games You won't be ready Yes I said it I swear Every word I meant it So just do what you do Then I will love you Then you can count on me Romance me girl Come dance with me girl I need a girl that's groovy Groovy Let me take you to a movie Yeah Romance me girl Come dance with me girl I need a girl that's groovy Groovy Let me take you to a movie Rub my belly and play in my hair Kiss me on my neck Tell me what I wanna hear Tell me you want me inside you Don't take your tongue off my ass Squeeze it inside girl Ride and ride Up and down baby Slide and glide It's time to swallow your pride Please don't be glad I've been feeling for you lately Tonight I wanna make you my baby Every night when I close my eyes All I seem to think about is you and I Do sexy limbs and thighs Girl you make me smile Baby come over Baby come over Baby come over I wanna get with you Can you make your way over? Baby come over Baby come over Baby come over The night is still young Can you make your way over? Give me a chance and I won't waste your time Cause your, your body's calling me Don't hesitate just grind for me I love it when she hugs me And she tells me I'm her teddy bear I will never leave you lonely In my mood like y'all No lie, I swear I don't know what it is doing The night to wipe Everything is eternal Even if you enjoy I feel something I'm your mother I don't understand You may love it I'll ask you I don't care I don't know what it is 忘 seeing him Quiero decir lo que siento por ti, lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción, pero no sé si mencionarte, tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado, ¿cómo te puedo convencer? No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Díganle, ya he escrito mil canciones, que me regale una cita No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Díganle, ya he escrito mil canciones, que me regale una cita No sé cómo pasó, hasta ya perdí la cuenta, de las veces que he llamado y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia, solo déjame amarte Te lo juro que esta noche, si no te veo, no sé qué va a ser de mí Si sigo pensando en ti, y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche, si no te veo, no sé qué va a ser de mí Lo nuestro fue como si caminando en tiniebla Me encuentro una flor hermosa, de lejos se ve venenosa Pero la verdad es muy maravillosa Y yo, jugué con mi amor, jugué con mi corazón, que me parezco, dejando sin ilusiones Pero tú, miraste de la nada, déjame tu elegancia, ahora sin tu presencia no puedo vivir Baby, baby Lo que solo sale el sol cuando te veo Y yo, jugué con mi amor, es como el tuyo, ya no va a ser de mí Y yo, jugué con mi amor, es como el tuyo, ya no va a ser de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!